Como canto parte 2 porque estoy aburrida y absolutamente nada que hacer Recuerdas que te dije que siempre voy a estar Hoy quiero repetirlo porque esa es la verdad Aunque la vida se peña en querernos separar Tú eres el camino, te regreso a mi hogar Te regreso a mi hogar